Vamos a irnos también a la máquina del tiempo o quizás a una máquina imaginaria. Hoy queremos que usted apele a su deseo béisbolístico, a esa nostalgia, porque la pregunta es muy sencilla, pero ojo, vamos a hacer también una aclaratoria. La pregunta es para ustedes, para ustedes. Alfre y yo la vamos a conversar a continuación. Si usted puede traer a una leyenda, a una leyenda de cualquier época, para que ayude al equipo que a usted le gusta, si usted es fanático de los Red Sox, de los Dodgers, de los Astros, del que sea, si usted quiere, si usted pudiese traer a una leyenda para que ayude a su equipo a ganar una serie mundial, ¿a quién traería? Y ojo, ojo, Alfred, antes de que me digas tu respuesta, la única condición es que esta leyenda nunca haya ganado una serie mundial. Como por ejemplo, un Barry Bones, un Andrew Dawson, peloteros que no hayan ganado una serie mundial, pero que usted lo traería a su equipo en la actualidad para que lo ayude a ganar un clásico de otoño. Con todas esas condiciones, Alfred, ¿a qué leyenda traerías tú, porque yo sé que tú eres fanático de los Yankees, a los Yankees para que le dieran una serie mundial? Porque ese es el equipo, no nos podemos engañar, ese es tu equipo. Mi hermano, yo traería a un chico, a un chico de madre mexicana, de nombre Teodoro, conocido, conocido en los bajos mundos, como Tate Williams, el más grande bateador que jamás ha caminado por la paz del planeta Tierra, mi hermano, y sería perfecto, sería perfecto, porque imagínate ese outfield, imagínate ese outfield, no, lo pondría en el left, el left field, el Hugo más left field. Ah, no, 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 yo pensé que me estás hablando de las condiciones del terreno de Rayfield, como Tate Williams es zurdo. Tranquilito, yo lo pongo en el left field, Mickey Mantle en el center field, y Rodgers Perry en el right field. No, 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 porque tú lo estás trayendo a los Yankees de ahora, o sea, con George, con Aaron Hicks, para los Yankees de ahora, o sea, en una leyenda, para ahora. Mejor, mejor. Ted Williams. Ted Williams en el left, Aaron Hicks en el right, tienes en el center a Garner y a Tocman, y bateador designado es Tanton, hermano, hermano. Oye, Ted Williams me sorprendiste. Mira, la batería, la batería, te tengo la batería. No, imagínate, ¿de qué lugar lo pones? ¿De qué lugar lo pones en la batería? Segundo bate, Aaron Hicks, y tercer bate, Ted Williams. Imagínate las rectas que va a ver Aaron Hicks. Porque nadie le va a querer pichar a Ted Williams. Y entonces pongo de cuarto palo, de cuarto palo es tanto. No, 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 deja eso, hermano, deja eso, hermano, un abuso lo que formo ahí. Ted Williams, acá, bueno, no es un secreto para nadie. De hecho, en mi pantalla ustedes ven atrás que dice que este es un parking reservado solamente para fanáticos Yankees. Así que usted no puede dudar que ese también es mi equipo, los Yankees, pero como para hacer quizás esta ensalada un poco más distinta, no voy a hablar de los Yankees en mi caso. Voy a hablar de un equipo que realmente se ha ganado mi cariño. Tengo ya tipo viviendo acá en la ciudad de Cleveland y voy a hablar de los indios. A esta versión, a esta versión de los indios, a esta versión de los indios, yo le traería a Ken Griffey Jr. a esta versión. Porque, o sea, y fíjate una cosa, quizás no, y la gente me va a decir, no, leyenda. Bueno, perdóname, si usted no considera que Ken Griffey es una leyenda, mi hermano, entonces vamos a ver baseball otra vez, porque, o sea, el hecho es que todavía esté vivo. Vamos a rebalar tu vida, vamos a rebalar tu vida. Exacto. Exacto. El hermano, el hermano, entrega de Jesús Trito, vamos a rebalar tu vida. De verdad, porque no, no, que no, que tiene que ser leyenda. Capaz ahí me sale un comentario, cuidado con los comentarios, no me digan que Ken Griffey no es leyenda. Porque leyenda no quiere decir que esté fallecido, leyenda es una leyenda viviente. Claro. Y Ken Griffey es una leyenda. Exactamente. Mira, traería Ken Griffey esta versión de los indios, realmente, porque además de todo lo que ofrece la protección, que los indios no tienen un outfield de calidad, es la combinación con José Ramírez y con Francisco Lindor en la toletería, en ese puesto, en la alineación, mira, un tercer bate de lujo, una protección enorme para todo ese cuerpo ofensivo, y creo que además, Alfred, como es el contexto actual, en la actualidad, esa división los indios la ganarían caminando con un Ken Griffey y uno jugando todos los días. Pero todos los días, todos los días, con todo el respeto a los queridos mellizos de Minnesota, una franquicia que de verdad que tiene todo el respeto de nosotros, siempre lo hemos hablado por la manera en que trabajan, pero con Ken Griffey y los indios, en estos indios, realmente lo veo bien difícil. Te voy a trasladar una pregunta porque me gusta este tema. Solo quiero agregar esto, solo quiero agregar esto. Y dime qué te cuento te trae. Hola, esto es Ken Griffey Jr. Let's Play Major League Baseball. Let's Play Major League Baseball. ¿Te acuerdas? Mira, soplando el cassette, soplando el cassette así, soplando el cassette y dándole golpes para que funcionara, porque lo jugaba todos los días. Ay, papá, Nintendo 64, papá. Hermano, mi hermano, había que soplar el cassette así para que funcionara, porque ya se rayaba, o sea, ya estaba casi que se mataba, se me partía el cartucho. Ay, ay, ay. Pero te voy a hacer una pregunta. Yo hablé del equipo en la ciudad en la que yo vivo. ¿A quién le traes tú a los Marlins para que ganen una serie mundial hoy? A los Marlins? Sí, porque estás en Miami. De los que no tienen anillo. Sí, exacto. Una leyenda que no tenga anillo. Fácil, Barry Bones. Ok, ok. Barry Bones. Pero, pero, ¿no crees que no? Su personalidad, su personalidad encajaba aquí, hermano. Pero el Marlins, ah, bueno, pero Marlins no es un campo, no es un campo de lanzadores. Dicen los expertos. Sí, pero para los otros no tanto. Un poco más para los derechos, porque la zona de lo que es el Leicester Field es profunda. Tú sabes donde estaba la estatua, que ahí te lo diaba, y que finalmente la logró. Esa área ahí es un poco incómoda para los batedores de derechos, pero además, estamos hablando de Barry Bones, hermano. Me tía la mano en la bahía, no sé cuántas. No importa cuál está la buena. Exactamente, exactamente. Exactamente, exactamente. Oye, hay muchos escenarios para jugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta Nolan Ryan con los Yankees? Yo no había pensado, hermano. No había pensado no la Ryan, que no tiene anillo. No, no, no. O sea, pero digo, porque se me viene a la mente, Nolan Ryan Gary Cole, gana ese equipo, pues. Gana esa ruta. Suerte. No, no es gana. No es gana. Es que tú te imaginas, tú te imaginas un equipo que ha estado enfrentando por ocho innings a ese animal tirando, tirando las patapas con esa que tiraba Nolan Ryan a 104, a 105 millas. Y que después ven en el noveno innings, cuando lo quita, el abusador de Chauman a tirar las mismas piedras, pero a la sota. No, eso no quiere ganar. No, no, eso no es. Eso es impresionante. Entonces, ¿cómo se llama? Nolan Ryan poncha 300, Gary Cole poncha 300 también. Chauman en la sota. No, no, no. Chauman poncha 100. Chauman poncha 100. Lo ha ponchado varias veces. Más de 100. Exactamente. Es así. Señores, la cuestión es que tiene que ser una leyenda que no haya ganado una serie mundial. O sea, esa es la cuestión. Barry Bones no la ganó. La llegó en el 2002 y no la ganó. Ken Griffey no la jugó. Nolan Ryan tampoco la jugó. En lo que mencionó, Alfred mencionó a Ted Williams. Llegó, pero la perdió. De hecho, creo que batió muy poco en esa serie mundial. Muy poco. La única. Ted Williams, sí. No le fue muy bien para nada. Y yo dije, bueno, Ken Griffey para los indios de Cleveland. Estamos cerrando, Alfred, me encantó. Gracias nuevamente por aportar ese conocimiento y decirle a la gente que puede traer a qué leyenda, a qué leyenda usted traería para el equipo de la ciudad donde usted viva o su equipo de preferencia. Si son los Yankees, bueno, bienvenido. ¿A quién trae para los Yankees? ¿A quién trae para los Red Sox? ¿A los Dodgers? ¿A los padres? Pero eso sí, piense en esto. Es al actual equipo. Es al actual conjunto. Lo que dijo Alfred. Es Ted Williams al lado de Aaron George. Es Ken Griffey al lado de Francisco Lindor. Es a este equipo. Estamos jugando acá en la máquina del tiempo. Alfred, como siempre, muchísimas gracias por el conocimiento, por el debate y sobre todo por una semana llena de béisbol. A disfrutarlo. Gracias a ti, Octavio. Por supuesto, a toda la gente del Instagram que se conecta con nosotros. Recuerde compartir este video a tus amigos en todas sus redes sociales. Y en nombre mío y de mi hermano Octavio Sequera, de verdad, les deseamos un maravilloso fin de semana. Recuerden que su cita nuevamente con nosotros es este domingo a las 7 y 30 pm para disfrutar y conversar juntos de los Yankees de Nueva York en el podcast oficial La Semana de los Bombarderos. Octavio, te quiero y me quedo corto. Yo también, mi hermano, te quiero y me quedo corto. Un abrazo. Dios me lo bendiga. Nos vemos el domingo. Chao.